En la mañana 38 minutos, les tengo en este momento la actualización de una noticia que hemos tocado estos últimos días a esta hora y que tiene que ver con los taxistas. Mírame, 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 en Mañana el Glú. Mi querido Carly, en este momento está la situación de los taxistas donde les contábamos que muchos de ellos están preocupados porque el plazo es el 28 de mayo, sí señor, para tener, digamos que esta actualización digital, que ya tengan sus tabletas y demás, y muchos de ellos dicen que todavía no han podido conseguir o el dinero para tener las tabletas o para poder descargar las plataformas, que todavía hay dudas, que hay muchas, muchas inquietudes. Pues bien, ayer el alcalde Enrique Peñalosa en una, no sé cómo, en algo en lo que está saliendo, sí, de pronto puede decirse, exactamente, y dijo que no descarta que se amplíe el plazo para las tabletas. Ay, bueno. El tema es que los taxistas están pidiendo nueve meses más. Pues que debería ser el primero de enero de 2019, ¿en serio? Sí, ¿para qué acelerar las cosas? Arranquémoslo en el 2019, no es molestia, pero bueno. Los taxistas están pidiendo nueve meses más para hacer el cambio del taxímetro, y recuerden que esto, pues, como les cuento, se vencia el 28 de mayo. Esto después de una reunión entre la Secretaría de Movilidad y los representantes de los gremios taxistas, que pidieron este plazo de nueve meses como para parir este nuevo bebé, para parir este cambio tecnológico, y están diciendo, pues, que esperan que la Secretaría de Movilidad defina hoy o mañana si definitivamente amplía o no el plazo para que ellos tengan la oportunidad de tener un poquito más de tiempo a la hora de hacer este cambio a esta plataforma. ¿En esa reunión tuvieron a Uldarico Peña por una huija o cómo fue la cosa? ¡Pregunto! Pero a ver qué respuesta daba. Meral, Carlos, respeta por favor. ¡Ay, no! Ahí está, entonces, para todos nuestros amarillitos que de pronto están pendientes, que no saben en qué están las reuniones en este momento, porque a veces, obviamente, son representantes de los gremios, pero muchos de ellos no alcanzan a saber en qué va la negociación. Y por eso les contamos que se está estudiando si hay ampliación de plazo. Dianita, ¿sí viste? ¿sí viste lo que dijo? ¡Qué humor negro! Dicen que la tabla huija venía con muñeco. ¡Ay, qué triste, hombre! No, pero venga, tengo una opinión que creo que es importante. ¿Sabes qué me parece interesante? Como ya hay algunos carros que adquirieron y tienen la tecnología, que le cuenten su experiencia a quienes todavía no la tienen y si ha sido buena, si es favorable, los vayan convenciendo también las mismas personas del gremio. Porque es que a veces lo que le molesta a la gente es que eso venga del alcalde, del... Sí, a uno le molesta... Sí, es un negocio. No, que sea una imposición. Que se lo impone. Pero si los compañeros mismos, los que ya la tienen y la vayan adquiriendo, les van hablando sobre los beneficios de tenerla a los que todavía no, es muy probable que sean inventados o no, Loki, porque es que la gente con un amigo que le dice, oiga, es lo mejor que me ha pasado, te aseguro que la gente se inventa. Es que, Carlitos, eso de tener líos con los taxistas no es nuevo. En la época de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cuál es 70 años atrás que pasaba? Cuando fue alcalde de Bogotá, resulta que en los taxistas... ¡No seas tan culto! ¡Nos bajas el nivel! Tiene que haber alguien culto aquí, por lo menos. Bueno, sí, hable todo. Jorge, y si por la noche, en vez de leer cultura, lea el chistecito y trae el chistecito. Lo he intentado. Pero el problema es que después se me olvidan los chistes, pero en cambio esto no. Era el tema de la cultura general con porno. Oiga, el tema... Por lo general, por lo general. El tema es me saca cara, ¿no? Sí. ¿Qué te saca cara? No pedí que pago con Jorge Eliezer Gaitán. No, no, cuénteme, pirática, yo sí quiero la clase de historia moda. ¿Qué se le hizo la tarea anoche? Cuénteme, cuénteme. Si a nuestros oyentes no les interesa la historia, pues yo no la acuerdo. O sea, eso no hay problema. ¿Quién no conoce su historia? Está condenado a repetirla. Sí, sí, yo. No, pirática, siga que está interesante. ¿Qué? Ay, ya, no le vamos a droncar. Ay, no sé, pero se puede sentirle. Yo les tengo un chisme que también tiene que ver con historia. Pero primero... Pero primero termina el suyo. Bueno, resulta que cuando Jorge Eliezer Gaitán fue alcalde de Bogotá, hizo un comentario donde decía que los bogotanos eran desaseados. Sí. Y que pues no olían tan bien. Ok. Los taxistas manejaban en ruana en aquella época y pues tampoco usaban... Es desodorante. Sí. Entonces, ¿qué hizo Jorge Eliezer Gaitán? Instauró una ley donde decía que los taxistas debían manejar en corbata y en el movimiento SNS. Ah, sí, mi papi me contó alguna vez. Sí, señor, en vestido formal. Mira lo que nos traemos. En vestido formal y eso. Y los taxistas hicieron una revolución absolutamente total porque dijeron que ellos no iban a salir en corbata a trabajar y entonces casi sacan a Jorge Eliezer Gaitán de la alcaldía. Entonces, por eso decía que esto de los desacuerdos entre alcaldía y taxistas no es nuevo. Después los conservadores lo sacaron del planeta. Yo tengo una propuesta, una propuesta. ¿Quién dice que la hacía? Puede ser muy viable para los taxistas o hacemos donaciones. ¿Qué? O hacemos donaciones, les ayudamos o que exista la posibilidad de que les financien. ¿Financiense? Financien. Financien. Les financien. Me está preguntando que si es financien. ¿Qué es financien? ¿Qué es financien? A ver. Financien tampoco. Ni financien. Ay, bueno, ya. No jodas. Financien. ¿Qué les financien? ¿Qué hora es? Las 6 y 95. Estamos hablando de los taxistas. Dejen a la altónica. Bueno, entonces, nada, que les hagan un préstamo para que saquen las tablets y puedan, por favor, una empresa, no sé. ¿De cuánto vale la tablet? Pero ya les dieron que lesionaron una especie de subsidio. Sí, no estoy mal. Ah, ok. Para que tampoco se gasten la platica de las primas en eso. Pregunta, pero estamos hablando del taxista que es dueño de su taxi. Sí, porque el que es empleado no tiene que comprarla. El que lo maneja, que no tiene por qué. El dueño del carro no va a comprarla. Y el dueño del carro, pues mal que bien. Tiene más la típica. Tiene un poquito más de forma que el empleado. Aunque la empresa de taxis que los agremia también debería, pues, intentar hacer algún acuerdo o alguna cosa. Bueno, para que lo que yo no diga que no leo chistes por la noche para traer hoy. A ver, tengo chistes, pero vamos con Fighty. No puede ser. Me gusta, en Fighty, tranquilo. ¿Cómo es que para continuar en Tuquerres? Sí. Resulta que un tipo dijo, dijo, ah, ¿yo qué hago? Me necesito traer una plata a unos eventos, unos shows de humor que hice por allá en Estados Unidos. ¿Cómo llevo esos dólares a Colombia? Le dijeron, no, pues métalos por Tuquerres. ¿Por qué? ¿Por Tuquerres? Por Tuquerres. ¿De Estados Unidos? ¿Y en Tuquerres? ¿Los lleven a Ecuador y por...? Ok, claro. Y en Tuquerres tenían sus propias leyes y la ley para eso era la pena de muerte. ¡No! Que la vara plata, vea, pa, perdió papá y de una ya. Pero eso qué es, no sé qué es, ¿eso qué es? Tuquerres es una hermosísima ciudad de Suráfrica. No, mentiras, de... No, de... ¿De dónde? De Noruega. De Noruega. De Noruega. Ah, bueno, Noruega. ¿Cuál es el negocio ahí? Pero explíquemosle a la gente. Queda cerca Suiza. Chiste. Queda cerca Suiza, por eso es que lo que yo... Como últimamente está dando temas de cultura general, entonces no sé si es un chiste o está hablando de cultura general. Queda que lo financié. Sí. Oye, ¿por qué no recibimos llamadas de Tuquerres más adelante? Si algún oyente en Tuquerres no escucha, pues que llame y hable con Shirley y con ver un rato y habla acerca de Tuquerres. No, yo no. Bueno, en Noruega, por allá, en Tuquerres, el tipo metió los dólares y lo cogió la policía. No. Y lo agarraron y se lo llevaron para la cárcel. Ah, y le dijeron, le dijo el juez, no, hermano, este señor está lavando una cantidad de plata, de una pena de muerte por cámara de gas. Y el tipo, no, por favor, de una pena de muerte por cámara de gas. Cuando de pronto lo encerraron en un cuarto. Sí. Y el cuarto estaba totalmente cerrado, pero no tenía techo. Y yo tuve que, hombre, y me dijo, pero ¿cómo así? Está la cámara de gas. Hombre, pero si esto no tiene techo. Y entonces le dijo al guardia que estaba mirando, le dijo, ve, hombre, perdóname, ustedes sí que son brutos, hombre. Cámara de gas, pero si esto no tiene techo. ¿Ustedes creen que me van a matar aquí si esto no tiene techo? Dijo, ah, no, espere que le caiga el primer cilindro. Ah, qué bueno, qué bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! Escucho la caja. ¡La caja! ¡La caja!